hola mis amores bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Selly de para las que no me conocen y en el video de hoy como ven en el titulo voy a estar haciéndole... creo que es un mini haul pero en realidad no se, pero anyway es un haul de Target nada vamos a empezar primero que nada quiero enseñarles una de mis cositas favoritas aunque no es de Target, es de Walmart pero complementa algo que es de Target no se me entienden, ustedes me entienden, estoy loca mi trago favorito es el Cosmopolitan de toda la vida, me encanta y conseguí esto en Walmart y es un Cosmopolitan mix y de verdad que esto sabe espectacular tú le echas citrus vodka a tu copita de martini y le echas esto y ¡DOM! de verdad que sabe súper súper rico si lo ven, cojanlo y comprense en el sitúrbosca o sea si, si me ven y de verdad que cuando lo llevan se me va a acordar de mí porque esto huele esto huele, verá yo esto sabe súper rico ok, y como dije complementando eso pero es que tengo un montón de cositas aquí estuve comprando un set de tazas de martini... de tazas un set de copas de martini y estas las conseguí en Target en 14.99 si no me mal recuerdo y son así son así, de verdad que están súper lindas súper... me encantan eh... la copa es bastante dura que eso me gusta un montón a mí no me gustan las copas chipi estas finititas o sea, si la copa es finitita es chipi se va a romper súper rápido esta es el grosor bastante, ¿verdad? moderado y de verdad que para 14 pesos el set de 4 está más que excelente y pues, ya saben y siguiendo con las cositas de cocina le estuve comprando unas cositas a Derek y esto cada envase estaba de 50 59 a 90 centavos o sea, 50 centavos 59 centavos y 90 yo creo que este me sirven en 90 y es un plato de plástico y... creo que estos fueron a 50 centavos no recuerdo pero... le compré unos platitos un... para el cereal, el yogurt y este... un vaso él ya tiene eh... otro vaso pero es de Walmart que es así mismo pero el color es más de este color no es transparentoso y un plato que se lo compré en Target que es de... como... para porciones y de verdad que está súper nice y lo que me salió creo como en 50 centavos siguiendo con cositas de cocina eh... ya yo le quité el sticker pero... estos son unos moldes para hacer... pancake o... no sé que se puede hacer con esto pero en realidad lo cogí para hacer... pancake y lo vi súper lindo es de la temporada de spring de primavera lo consiguen súper nice porque estaba... me salió de 3 dólares de 3.99 me salió en 25 centavos pero es porque obviamente estaba en liquidación y es como una florcita de verdad que está súper nice y me llevé todo entonces conseguí esto que está súper lindo para las fanaticas de Harry Potter le va a encantar eh... creo que de 12 dólares me salió un 3.90 pico y estaba en especial en Cleanse and Target y lo cogí de verdad que está súper lindo tiene el diseñito ahí de Harry Potter y es una botella de 20 oz y obviamente pues se la compré baratero y entonces en esa área de... todo lo que tenga que ver con... eh... cositas así de botellas de niña de los platos sorbetos y cosas así estuve... consiguiendo estos silicon straw y son sorbetos de... sorbetos o pitillos no sé como ustedes le digan nosotros le decimos en Puerto Rico sorbetos son unos sorbetos de silicon y... de verdad que... están súper cute los colores me encantaron vienen 5 y me salió en 1.96 creo que eran de 7 dólares me salió en 1.96 tengo que chequear bien el recibo pero... el precio de guinar era como 7 pesos y me salió en 1.96 y obviamente me llevé 2 los únicos que había entonces yo necesitaba un whisky esto esto y este lo compré en Target me salió en 1.99 eh... de la... linea de Crissy Teich y... lo encontré super cute es dorado y es bastante pesadito y es fuerte pues... yo lo utilizo mucho para hacer el pequeño me encanta hacer bizcocho frost y me todo lo que sea un mes de 20 y me encanta y pues estuve comprando entonces yo cumplí años recientemente y nada venía para acá a compartir con nosotros un rato porque vive frente de mí y conseguir están abiertos de hecho pero conseguí un set de plato que decían happy birthday y cortaron solamente un dólar y venían 56 venían 6 y conseguí este otro que también estaba en un tono obviamente ya te lo utilicé este mes sobre eso pero en contra que está bonito estampado tienen un montón de variedad super linda y obviamente esto fue en el dólar spot de target en esa área también pues compro un set de velas porque no tenía velas de hecho cuando llegué aquí y me di cuenta que en realidad tenía velas y dice como que eso nunca está de más porque de ahora para adelante empieza todo el mundo a cumplir años de ahora para adelante empieza todo el mundo a cumplir años y pues tengo velas de más y como yo decirle que siempre hago los bizcochos pues esta vez no me hice bizcochos pero lo compré pues si esto no salió en 3.99 si no me equivoco vienen 20 está super nice y de todo el cuadro y esto me encantó un montón yo vi esto está super lindo y son unos set de servilletas o sea son servilletas tienen creo que 10 servilletas por un dólar y yo encuentro que está super nice para cuando tú vas a servir en 3 meses o quieres servir algún coctel o algo que tengas en tu casa con tu pareja o algo para ponerlo así todo bien fancy creo que esta esta super nice pero este uno y dice life is a combination of magic and pasta y a mi me encanta la pasta está super lindo este pero el más que me encantó fue este que también estaba en un dólar y dice all you need is love and pizza y también costó un dólar y viene de 10 por un dólar que esta super cute entonces pasando por por ahí yo tengo un balcón y me gusta salir por la noche porque obviamente no hay nadie por y toqueándote mirándote tú puedes salir para llamar pero esto no viene el caso pero compré un set de como se llama esto cobra era una marca que había en puertarico que creo que se llamaba cobra y pues se quedó así yo le digo así la cobra para los mosquitos pues compré un set de esto creo que estaba en 7 dólares creo creo no sé pero vienen 3 vienen 10 y no sé dice que te deja el mosquito ese del zika y todos esos mosquitos que hacen daño y dura de 5 a 7 horas depende de la brisa eso que esto no puede faltar y lo compré porque obviamente por la noche hay mosquitos y no me gustan que me piquen los mosquitos y que más que más que más que más esperame oh by the way estoy utilizando el sorbeto de silicona de verdad que es súper súper suave si aún no sabes mi receta homemade de pin drink vayan a mi instagram es el mar con z y y raíz de amor abajo y vamos a seguir en el highlight de recetas que dice pin drink mmm mmm sabe súper rico uy no me parece porque estuve comprando ustedes saben que yo tengo un revolucionario osea si yo quisiera que ustedes vieran mi closet ustedes ven ese closet y ustedes dicen oh my god sabí que es esto pues nada le compré un set osea en realidad fueron dos dos set de ganchos a mi esposo vienen 20 vienen 18 ganchos por 2 dólares y se los cogí gris porque bueno estoy cansada de los clásicos ganchos negro, blanco o de metal que yo no uso esos ganchos pero se los cogí plásticos porque estaban baratos y pues para él está súper nice y le he cogido espérate oh ehh esto no viene el caso pero ehh vi estas panty liner y me gustaron no sé se veían cute la cajita se ponía bonita y decidí comprarlas para probarlas so que si ustedes han usado esta panty liner déjenme saber si son buenas o no pero anyway las voy a probar a ver que tal yo siempre utilizo estas que son súper súper finitas y son súper cómodas no se sienten y es muy bueno para esos días que ya estás terminando tu periodo esto es súper nice pero compre esta a ver que tal si son buenas esta me salió en 3.99 y esta me salió en 59 centavos ok entonces para no seguir hablando porque estoy hablando mucho ehh voy a pasar con producto de limpieza rapidito eh estuve comprando nuevamente el jabón de everspring este es olor me encanta un montón y quise darle la oportunidad a otro olor que este es geranium and herbs geranium and herbs no sé pero es rosita este es el lemon and mint y es súper rico pero quise en realidad no olí este lo no huele huele normal no osea huele este huele más fuerte el de limón pero nada son los mismos lo único que vi la botella rosita y dije mmm ya la quiero ah y esto esta en 2.75 y también esto es un spray multiuso y este es de lavanda y bergamota no sé que estoy haciendo quiero abrirlo para probar quiero abrirlo para oler el olor pero no no huele 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 a lavanda pero no es un olor huele a lavanda huele a lavanda pero uno es bien suavecito de lavanda no es el olor típico de lavanda bien fuerte sino que es bien suavecito y esto es para cortar la grasa y todo ese regulo es de todo uso y también me salió en 2.70 algo entonces entonces compre el calón de mi suavizador y es el de cotton cool cool cotton de downy y voy a probar ay esto es tan rico yo antes utilizaba este suavizador lo que pasa es que es carito pero vi las toallitas estaban creo que en 699 o en 599 no recuerdo muy bien y son de cotton y esto huele a eso mismo como que como que es perfecto para cuando tu laves la sábana de tu cama echarle esto para la secadora de verdad huele súper rico ok se escuchan es que mi esposa está haciendo ejercicio y está brincando y ustedes saben entonces aquí se escucha todo mmm ya estamos terminando no se preocupen de decoración solamente estuve consiguiendo unas cositas y fue esto que es como de cerámica y dice hater y está bien chulo va me costó 3 dólares y esto tiene para engancharlo y lo quiero para ponerlo o en la pared o en alguna área que vaya a ser aquí del comedor porque este es el comedor y no he comprado todavía la mesa y de hecho fui hoy a IKEA para ver si podía comprarlo por la aplicación pero me dijeron o sea porque estaban allí las personas y me dijeron pues que tenía que intentar a las 1 de la mañana y a las 5 de la mañana yo que como ustedes saben que les me cuesta pintarle pues voy a comprarla pues a esa hora si puedo coger el bloque porque es como que un revolucion no se y es para total es para recogerla en la tienda pero nada está bien linda y me gustó 3 dólares está super nice y es de cerámica y entonces le conseguí esto para no se si ponerlo en el baño de Derek o en el cuarto aún no se muy bien pero es para Derek y salió solamente en 3 dólares y dice hello y acá abajo es azulito de verdad que está super cute este azul me está encantando últimamente un montón estuve comprando también los pop de clay porque ya los de batambor y solamente me queda uno y no todo no se estoy sintiendo como que últimamente están como que más porquería como que no tienen el mismo olor strong que antes tú comprabas como las velas y los plops o sea de teador que olían bien fuerte ahora están como que bien sutil y como que no a mí me gusta que la que tú entres por la casa y te de el bofetón de olor cogí estos dos no encontré mi favorito que es el de red hibiscus ese es mi favorito de toda la vida de hecho en el haul anterior de limpieza que tenía de producto de limpieza el spray yo se los enseñe y ese es mi olor favorito de que ese huele a mi apartamento pero no conseguí ese olor y pues estuve cogiendo estos dos caminando por allí por allí por allí por allí me encontré esto en el medio y lo encontré super cute lo quise anyway costaba más que 5 los clay estaban en 3.99 esto costaba más que 5 dólares es de la marca trick hook y este piña y sugar cane sugar cane como pueden ver es de la marca de la misma de las copas esta marca es muy buena y las velas también son bien ricas son que yo dije me lo voy a llevar quizás no me decepcione pero igual les voy a dejar saber si huele bien o no este pues si y esto es como un liquido allá adentro que tu lo pones como estos rayitos de madera como si fueran incienso y los pones en el baño o en alguna área que quieras darle olor y pues te va a oler ok yeah me costó 5 dólares y pasando por allí encontré esto que by the way todos mis productos ya están desinfectados eh encontré esto y son como unos palitos unos sticks unos palitos de platano y no se se supone que yo no como nada de esto pero son gluten free no tienen eh fat trans ni nada de eso solamente tienen perdón de una onza solamente tienen 150 de calorías ay pero no me importa me voy a robarlo son como como unas patas como si fueran patas ay son como si fueran papitas de hot dog pero de ay son vegan esto sabe a plata nutre pero como papitas de hot dog más un ap ay y ака esposa vamos am p cada uno cuesta 2 dólares y esto va a ser el próximo vídeo si Dios permite voy a estar organizando el área de las gavetas de el island porque tengo un reguero que imponer y quise comprar esto para regularizarlo vienen dos también conseguí esto o sea me compré estos cuatro pero cada uno de los largos vienen dos y de estos chiquitos vienen tres y también con tonos 2 dólares cada uno y son como de silicona de verdad está super nice y para organizar yo encuentro que está excelente y son rosita y sorry fue que llegó el muchacho del delivery y pues me puse a comer nada esto es lo último que me falta estuve comprando el toner de l'oreal es uno de mis toners favoritos y yo estoy empezando como que break out y pues esto me da estrés porque yo nunca me broto de esta manera pero nada mandé a buscar unas cositas por se fuera que esperando que me lleguen que les voy a enseñar y por razón también y sobre cogí esto de l'oreal este es mi toner favorito tras que te quita todas las impurezas también te da hidratación es muy muy bueno y estaba en 5 dólares y por último estuve comprando el desodorante favorito de aquí es el natif y ustedes saben que esto yo lo amo con todo mi corazón este es el de coco lampanilla cogí también el de cucumber ments y el de shellcote a mi esposo y estos valen 11,99 pero los valen yo llevo alrededor de un año y pico utilizando estos productos de verdad que son súper súper buenos yo se los recomiendo bajo cerrado a quien sea son un poquito expensive pero that's ok so nada mis amores esto ha sido todo por el vídeo de hoy suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho dale like déjame aquí abajito en los comentarios alguna sugerencia de vídeo y si quieres ver mi vídeo próximo que va a ser de organización so que stay stay tuned a eso y nada mis amores nos veremos en un próximo vídeo bye